El bosque de Durango durante el 2011 y 2012 sufrió los estragos de la sequía y a consecuencia de ello una zona fue afectada por plagas, lo que ocasionó una pérdida de 2 millones de árboles, el equivalente a 700 mil metros cúbicos de madera. Esto según información de la Comisión Nacional Forestal. Durango es considerado la primera reserva forestal del país al contar con 12.3 millones de hectáreas de bosques, además de que su aprovechamiento es una de las primeras actividades económicas del estado. Entonces dentro de las actividades que la Conafor tiene para fin de recuperación y restauración de las áreas degradadas, en este caso estamos viendo una reforestación con obras de conservación de suelos, tiene zanjas bordo para asegurar la sobrevivencia de la planta y además para favorecer que toda la semilla de los árboles de regeneración natural se establezca con mayor facilidad al hacer remoción de suelo. El año pasado durante la campaña de reforestación se hicieron surcos especiales para que se pudiera retener el agua, esto para tener una mayor posibilidad de sobrevivencia, lo que ha funcionado en Santa Bárbara, ya que cientos de estos árboles que se plantaron durante el pasado mes de julio hoy están creciendo. Además se inició una campaña intensa para el saneamiento de los árboles, haciendo podas y cortes utilizando insecticidas para debilitar las plagas. También se estudia el comportamiento de las mismas haciendo sobrevuelos por la zona de afectación y colocando trampas de insectos, interviniendo en caso de detectar crecimiento en la población. Con información e imágenes de Brenda García, corresponsal, Notimex.